Hola les doy la bienvenida a una nueva edición de voz universitario boletín digital de la universidad francisco de paula santander seccional o caña nuevamente los saludo desde casa siguiendo los lineamientos para la prevención del covid 19 a propósito de la celebración del día mundial del internet hoy hablaremos del crecimiento en la infraestructura tecnológica de nuestra institución permitiendo la funcionalidad de todas las dependencias de manera ágil y segura bienvenidos con el tema de la pandemia y de las directrices que han salido del gobierno nacional y de la universidad la división de sistemas se ha preparado se venía preparando para este tipo de eventos donde pudiéramos tener la conexión 24 7 y 365 días del año como lo venimos haciendo tenemos una granja de servidores en el centro de datos el cual tiene son de alta disponibilidad tienen backup tienen replicación en caso de una falla se puede restablecer de manera rápida adicional a esto contamos con ups que permiten que los equipos no sé no se apaguen en la falla de fluido eléctrico y adicional a las ups tenemos una planta eléctrica que prende en 30 segundos cuando detecta que en la energía externa se ha ido adicional a esto pues tenemos los ingenieros de soporte que están todo el tiempo haciendo monitoreo del acceso que se tiene a los diferentes sistemas de información mirando las cargas que tienen los servidores que no se vayan a sobrepasar y tenemos desde la parte de un tercero y de un ingeniero de sistemas que tenemos en nuestra institución haciendo todo lo que es el análisis monitoreo de todos los ataques que sufrimos a diario por los diferentes hackers del mundo que vienen trabajando tratando de ingresar a los sistemas de información gracias al fortalecimiento de los sistemas de información ha sido posible dar continuidad a los procesos académicos y administrativos internet es el canal que nos ha permitido continuar conectados con nuestros seres queridos mediante las diferentes redes sociales del mismo modo continuamos trabajando desde la casa para la parte administrativa a través del teletrabajo y para los docentes apoyados en herramientas como moodle zoom límite la salud también es un factor importante destacado de internet a través de las ticas como es el caso de la telemedicina a continuación veamos algunas recomendaciones útiles para hacer uso adecuado de la internet en estos tiempos es importante hacer con uso de las herramientas que nos permiten seguir ejecutando nuestras labores desde casa hoy el servir trae una serie de recomendaciones pertinentes para que el uso de la internet sea adecuado y eficiente en primer lugar debemos contar con una conexión estable para el caso de realizar videoconferencias nuestra conexión debe ser estable y segura para ello te recomendamos conectarte directamente al módem por medio de un cable además recuerda que la inestabilidad de la conexión retrasa y entorpece los procesos de enseñanza y de aprendizaje en segundo lugar la seguridad en la conexión muy importante uno de los errores más frecuentes es conectarse a redes wifi que desconocemos a las cuales confiamos nuestros datos personales sin tener certeza a dónde irán esos datos y la finalidad que le darán recordemos que el manejo de información personal avias data debe ser un derecho respetado pero depende de nosotros mismos y a quién suministramos nuestra información no es recomendable conectarse a redes wifi públicas en tercer lugar guiar a nuestros familiares es de conocimiento general que no todas las personas son permeables con las nuevas tecnologías pero en estos momentos es imposible prescindir de éstas ya que nos pueden entretener nos pueden ayudar a realizar algún pago en línea alguna consulta que necesitemos y es nuestro deber guiar a esas personas para que sepan acceder a la web y tener conocimiento de cuáles sitios son los confiables y pues que no accedan estar pendientes de que no accedan al material inapropiado que pueden terminar en estafas y en cosas no deseadas es importante destacar que desde la división de sistemas se trabaja en la seguridad de la información contenida en el centro de datos y en políticas de seguridad como el plan de contingencia y el de continuidad nosotros nos vemos la próxima semana en un nuevo boletín hasta entonces y